Busque la sombra amiga por olvidar tu rostro Y en medio de la sombra más negros vi tus ojos Busque la soledad hermana del silencio Y en medio de los dos más claro y tu acento Ya solo son recuerdos, todo es olvido en ti Escúchame este ruego, acuérdate de mí Busque la soledad hermana del silencio Y en medio de los dos más claro y tu acento Ya solo son recuerdos, todo es olvido en ti Escúchame este ruego, acuérdate de mí Busque la soledad hermana del silencio Y en medio de los dos más claro y tu acento Ya solo son recuerdos, todo es olvido en ti Escúchame este ruego, acuérdate de mí Escúchame este ruego, acuérdate de mí Escúchame este ruego, acuérdate de mí Busque la soledad hermana del silencio Gracias por ver el video.